David Cameron es escéptico ante la posible reforma de los tratados de la Unión Europea para atajar la crisis. El primer ministro británico ha mostrado sus reservas tras reunirse en París con el presidente francés Nicolas Sarkozy. Ambos han discutido del proyecto franco-alemán de modificación de los tratados para reforzar la disciplina presupuestaria de la eurozona. Cameron ha señalado que la zona euro necesita dos cosas, que sus instituciones apoyen claramente el euro para tranquilizar a los mercados y la competitividad real de la zona euro para conseguir que funcione correctamente. Ninguna de estas dos cosas necesita un cambio de tratado, ha dicho, pero si hay cambios me aseguraré de que los intereses de Gran Bretaña sean protegidos e incluso más favorecidos.